A mí ya me habían confirmado, era porque me dijeron que querían hacer el ADN conmigo. Entre las teorías sobre su muerte está la de que el accidente fatal fue responsabilidad de un conocido mafioso, mundo al que Jenny fue vinculada. Porque el gobierno mexicano dijo, nosotros no queremos hablar con nadie más que usted. Usted es el punto y no quiero saber ningún otro número, no queremos preguntas. Hay un datos del misterio de la muerte de Jenny Rivera. Y el forense nos dijo, yo no tengo, a mí ni sé quién es su hermana. Su hermana para mí es otro caso. La cantante decía temer por su vida tras ser amenazada de muerte. La verdad no sabíamos ser atentados. Entonces yo dije, yo no voy a arreglar. Entonces vamos a... El misterio en torno al deceso de Jenny Rivera es un tema intrigante que rodea a esta destacada figura de la música regional mexicana. Rivera, una destacada intérprete de la banda sinaloense, desafió las barreras de un género históricamente dominado por hombres. Alcanzó la cima de la industria musical, cosechando discos de oro y platino, así como nominaciones a los codiciados premios Grammy y otros prestigiosos reconocimientos. Su vida sentimental estuvo marcada por la intensidad, la adversidad y la infelicidad, especialmente durante su matrimonio con el reconocido jugador de béisbol Esteban Loaiza. Este matrimonio se vio empañado por aparentes engaños, destacando la controvertida relación con Chiqui Rivera, la hija mayor de la talentosa cantante. El fatídico desenlace de la vida de Jenny Rivera tuvo lugar el 9 de diciembre de 2012, cuando, a la edad de 43 años, pereció en un trágico accidente aéreo. El avión en el que viajaba se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. Entre las especulaciones acerca de su prematura partida, surge la teoría de que el siniestro podría haber sido causado por la intervención de un reconocido delincuente, figura con la que Jenny había sido vinculada previamente. En este video, exploraremos la vida llena de altibajos, escándalos y éxitos musicales de Jenny Rivera, así como las circunstancias trágicas que rodearon su partida. Jenny Rivera recibió amenazas antes de perder la vida, y en diciembre de 2022, con motivo del décimo aniversario de su trágico deceso, diversos medios nacionales e internacionales informaron que Pepe Garza, empresario del espectáculo y cercano confidente de la cantante, reveló haber obtenido una confidencia de la artista en la que expresaba su temor por la vida tras ser amenazada. Garza, en su papel cercano a la diva de la banda, compartió que durante una entrevista grabada, Rivera le confesó que temía por su seguridad y que incluso el FBI le había aconsejado tomar precauciones. Garza agregó que la historia de Jenny, con el inesperado suceso del avión y la canción que ella misma grabó sobre su deceso añade un elemento adicional a la complejidad de esa trágica situación. No obstante, la presunta traición de su hija mayor y su esposo llevó a Jenny Rivera, según se dice, a formar parte de un triángulo amoroso con su hija Chiquis Rivera y su último esposo, el beisbolista Esteban Loaiza. Esteban contrajó matrimonio con Jenny Rivera dos años después de retirarse de las ligas mayores. Antes de perder la vida, Jenny se había separado de Loaiza y solicitado el divorcio, al parecer, debido a la supuesta infidelidad de su esposo con su propia hija. Un famoso delincuente vinculado al suceso de Jenny es Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un delincuente mexicano estadounidense que supuestamente recuperó su libertad en 2022 tras colaborar como informante de las autoridades estadounidenses. Se sostiene que fue el autor intelectual del deceso de Jenny Rivera. La información sobre su presunta implicación en el delito provino de una fuente cercana a Valdés Villarreal, quien testificó en su juicio en Estados Unidos en 2018. A pesar de ser condenado a 49 años de prisión en Florida, en 2022 ya no estaba bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones, alegando razones de seguridad y privacidad. Según la versión, a Rivera le quitaron la vida, por realizar presentaciones en Monterrey, territorio controlado por personas de actividades ilícitas, traicionando la confianza de la organización liderada por el chabuzman. Otra teoría sostiene que la Barbie organizó el trágico suceso de Jenny después de un trágico incidente, donde la agredió físicamente, y además donde tuvo un comportamiento inapropiado con ella en público, durante una fiesta privada. ¿Quién fue Jenny Rivera? Jenny Rivera nació como Dolores Jenny Rivera Saavedra en Long Beach, Los Ángeles, California, el 2 de julio de 1969, como hija del jalisciense Pedro Rivera y la sonorense de Hermosillo Rosa Amelia Saavedra. Fue una de las mujeres líderes y una de las grandes figuras dentro del género musical regional mexicano, categoría en la que tradicionalmente han predominado artistas hombres. Ganó varios discos de oro y platino, certificados por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Se estima que vendió unos 25 millones de discos entre Estados Unidos y México, convirtiéndose en la intérprete de banda sinaloense más exitosa. Sus primeros años, aunque Jenny siempre residió en Estados Unidos, sus padres la criaron con las tradiciones y costumbres de México. Aprendió a dominar tanto el español como el inglés, y desde niña, mostró interés por diversos géneros musicales, destacándose por sus interpretaciones en ambos idiomas. A los 15 años quedó embarazada de José Trinidad Marín Quintero, su novio, lo que la distanció temporalmente de sus padres. Su primera hija, Jenny Marine Rivera, nació el 26 de junio de 1985. Jenny se casó con Marine en 1984 y se divorció en 1992, después de haber tenido también a Jacqueline en 1989 y a Trinidad en 1991. Trabajó como vendedora de inmuebles antes de desarrollar su carrera como cantante, y gracias a su primer empleo, pudo comprarse su primera casa propia, cercana a la de sus padres. En relación con su incursión en la música, en 1991, Jenny Rivera inició su labor en el negocio discográfico de su padre, denominado Cintas Acuario. Al año siguiente, junto con sus hermanos Juan Gustavo y Pedro, grabó canciones folclóricas mexicanas formando el grupo musical La Guera Rivera con Banda, con su primer disco llevando el mismo nombre. En enero de 1995, Jenny grabó su tercer disco de estudio, La Chacalosa, que atrajo la atención del público en Los Ángeles y sus alrededores al incluir narco corridos, un género hasta entonces predominado principalmente por hombres. En febrero de 1995, Jenny Rivera conoció a Juan López en un bar, iniciando una relación que resultó en compromiso. Vivieron juntos brevemente hasta que las autoridades detuvieron a López, acusándolo de delincuencia en Estados Unidos, lo que lo llevó tras las rejas por seis meses. En 1997, tras la liberación de Juan López, se casaron, y Jenny tuvo a su cuarto hijo, Jenica, en octubre de ese año. En 1998, la cantante se separó de López por infidelidad, regresando a su antiguo trabajo de bienes raíces en Los Ángeles para sostener a sus cuatro hijos. Mientras asistía a terapias para superar sus desafíos sentimentales, retomó su carrera artística en 1999. En 2001, nació su quinto y último hijo, Johnny Ángel. Durante este periodo, surgieron rumores acerca de que no estaba acumulando fortuna a través de la música, sino mediante el comercio de sustancias ilícitas. En 2005, en una conferencia de prensa, solicitó ayuda para la captura de su exesposo, José Trinidad Marín, acusado de perpetrar agresiones y hostigamiento lascivo contra miembros de su familia. ¿Qué opinan sobre este tema y todo lo que pasó, Jenny Rivera? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.